Gracias por continuar con nosotros y ya llegando a la recta final, a lo largo del programa nos ha acompañado el ex canciller de Nicaragua Francisco Aguirre Zacasa y hemos hablado sobre diferentes temas, entre ellos la liberación de presos políticos, este viernes 50 personas es lo que se maneja y también hemos hablado sobre el papel que realizaría la Organización de Estados Americanos en Nicaragua o más bien en la Mesa de Diálogo Nacional y también sobre el Parlamento Europeo, temas muy importantes que han estado debatiéndose también en nuestro país. Ahora me gustaría consultarle, don Francisco, ¿hacia dónde cree usted que se dirige Nicaragua? ¿Hacia dónde vamos los nicaragüenses? Siendo que también los ojos internacionales están puestos sobre el país. Esa es la pregunta de los miles de millones de dólares, ¿verdad? Mira, la verdad es que yo me siento más optimista hoy que lo que estaba hace cuatro o cinco meses, en donde nadie estaba hablando, en donde la banca nuestra perdió 1.500 dólares en reservas, no en reservas, en depósitos, las reservas nacionales se están reduciendo, el presupuesto estaba desfinanciado, el gobierno no platicaba, parecía que estaba impermeable a lo que pensaba la comunidad internacional y había un agotamiento y una fuga de talento humano de Nicaragua hacia el exterior. Yo veía a personas de 30, 40, 50 años que se formaron en los Estados Unidos o en Europa o en México o en Chile durante los años 80, que regresaron acá cuando ganó Doña Violeta y que formaron aquí sus familias y son personas muy bien preparadas. Y con esta crisis de abril, ya vamos a cumplir 11 meses de que ya arrancó, ¿verdad? Este fin de semana va a ser el décimo primer mes o lunes, esta gente volvieron a salir al exilio e inmediatamente consiguieron trabajo en el exterior. Yo lo vi con hijos de amigos míos, hijas de amigos míos que consiguieron trabajo en el exterior y bien pagados. Pero esa gente nunca va a volver a Nicaragua, es una pérdida de materia gris que nosotros no podemos dar el lujo de tener. Con este diálogo y con el involucramiento activo de la comunidad internacional, yo me permito a sentirme un poco optimista de que podemos rescatar a nuestro país. A lo mejor, como te digo, es que yo soy una persona optimista y me gusta ver el vaso mitad lleno y no mitad vacío, pero es mi esperanza que con esto logremos rescatar al país. Pero volvemos a caer en el tema fundamental acá, que es la buena fe de los negociadores. Y sobre todo, por parte del gobierno. Y también es bien importante la postura que toma la comunidad internacional. Ya hemos hablado de aquellos que pueden hablar a favor nuestro, pero que no pueden tomar acción, como es el Parlamento Europeo. Pero otra cosa es el grupo de países de la OEA. La OEA es la institución política por excelencia para nuestro hemisferio. Pero para que se aplique, por ejemplo, la Carta Democrática Internacional que yo firmé a nombre de Nicaragua, y fue firmada por todos los cancilleres de las Américas, incluyendo el de Venezuela. Allí, para separar o suspender a un país, se necesitan 24 votos. La última vez que creo que se logró eso fue en el caso del golpe contra Mel Zelaya en Honduras. La verdad. A lo mejor se aplicó en otra ocasión, pero no recuerdo yo eso. Pero ni en el caso de Venezuela, ni en el caso de Nicaragua, se han logrado reunir los 24 votos. Pero cada vez nos vamos acercando más. Y durante esta última semana que acaba de pasar Elizabeth, el presidente electo de El Salvador, que está en Estados Unidos y en Canadá ahorita, anunció que ya El Salvador iba a sumarse a la mayoría de los países del hemisferio y votar en contra de Nicaragua, en el caso de que hubiese otra reunión, ya sea de los miembros del Comité o del Consejo Permanente o de los cancilleres. O sea que vamos poco a poco acercándonos a los 24 votos que se necesitan para suspender a Nicaragua del sistema interamericano, que por cierto incluye el Banco Interamericano de Desarrollo, que tradicionalmente es uno de los socios más importantes, uno de los financieros más importantes para Nicaragua. Quiero decirte una cosa adicional que me da cierto optimismo. Veo que en las instituciones financieras internacionales de Washington, amigos míos en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, y en el Banco Interamericano ya están reuniendo equipos para venir a trabajar tan pronto como se arregle el problema político para rescatar a la economía nicaragüense. Yo veo eso como muy positivo, yo estoy en contacto con ellos continuamente, ya sea por Internet o por Skype, y están listos, y están viendo de cerca lo que está pasando con este diálogo. Y el momento que ellos vean que hay humo blanco, ellos van a dejarse venir acá. En eso, nuestros amigos internacionales han actuado de una manera muy enérgica, porque yo sé que esta gente también está en contacto continuo con el gobierno de Washington, y con el Congreso de los Estados Unidos. Y para mí eso es un motivo de esperanza, porque quiere decir que no van a quedarse con los brazos cruzados, los burocrata de estas instituciones financieras internacionales, sino que ya tienen un mandato de venir a rescatar a Nicaragua. Pero primero exigen resolver el problema político. Esperemos que se resuelva mediante el diálogo nacional, esa es la fe que tienen todos los nicaragüenses, creo yo. Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias nuevamente, don Francisco. Muchísimas gracias, Lesbio, siempre un placer estar con vos. Un placer para nosotros poder conversar con usted, y un placer para nosotros también poder entrar hasta sus hogares. Por supuesto, les recuerdo antes de irme, que puedas seguirnos a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como VozTV, además en la plataforma digital www.voztv.com.ni. De esta manera nos vamos, agradecemos al equipo técnico que está detrás de cámara por hacer posible que cada edición llegue a sus hogares.